Si me preguntan por qué me fui, podría poner mil excusas, inventar mil pretextos, buscar mil culpables. Pero si voy a ser completamente honesto, no tendría que buscar muy lejos para encontrarlo. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Llámalo miedo, llámalo vergüenza, llámalo debilidad. La verdad es que una parte de mí nunca se fue. Y por más lejos que me encuentre, estoy seguro que algún día volveré. Quiero ser lo que antes fui. Ser como un niño entre tus brazos, quiero creer como creí. Y que tú cuides cada paso, quiero volver a casa. Volveré. Yo sé que algún día volveré. Correré a tus brazos otra vez. Y por siempre allí me quedaré. Por ahora solo hay un recuerdo grabado de aquella travesía. Reconozco que haber caminado contigo fueron mis mejores días. Cada etapa está en mi mente, muy presente, muy latente. Y que mucho me cuesta negarme a mí mismo para obedecerte. No es lo mismo una vida exitosa que vivir una vida gloriosa. Yo quisiera el camino de vida y no el que me lleva directo a la fosa. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo debo escoger, pero me cuesta ceder. Yo soy el ciego que no quiere ver. El cojo que siempre rechaza correr. Se tiento de agua y no quiero beber. Yo puedo ganar y decido perder. Yo sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta ceder y menguar. Esta ambición no se quiere quitar y mi corazón no deja de gritar y pelear. Contra el deseo carnal, contra el deseo infernal, contra este mal. Yo quiero ser sal, pero me cuesta cambiar, reaccionar, regresar. Lo que antes fui ser como un niño entre tus brazos. Quiero creer como creí y que tú cuides cada paso. Quiero volver a casa. Me fui, jamás regresé, lo sé, pero algún día lo haré. Y no sé cuándo sea, pero cuando sea, con lágrimas celebraré. Es una ironía, tengo palabras de guía. Tengo el acceso a la sabiduría. Conozco la espada, pero hago nada y mi vida prosigue vacía. Tengo el conocimiento que me consume por dentro. Y a veces entro al aposento donde se daba el encuentro. Cuando tú eras el centro de mi talento, de mi sustento, claro que lo recuerdo. De que vale que lo sepa todo si sigo en el lodo como los cerdos. De que me vale saber, de que sirve conocer. Si la ambición me dirige, el ego me aflige, el placer lo tengo de chofer. Tienes la lámpara para mis pies, pero decido caminar a oscuras. Puedo ser libre ya de una vez, pero prefiero tener mi atadura. Y yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta ceder. Dios, escogí el camino que lleva al engaño. Yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Te extraño. Quiero ser lo que antes fui, ser como un niño entre tus brazos. Quiero creer como creí y que tú cuides cada paso. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Amén. Alá vale al Señor. Alá vale. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Levanten su mano, vamos a orar Levanten su mano, todos La Biblia dice Un lindo mensaje, hermanos Esto es en el sentido espiritual No es en el físico La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne Amén Sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores Aún contra huestes espirituales de maldad Amén Vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Señor, en esta noche, bendito Dios Todopoderoso Te pido, Señor Por esta, mi hermana Que tú tomes control de su mente, su corazón, Señor En el nombre de Jesús Oh, bendito Dios Todopoderoso Señor, reprendo Todos los espíritus malos De confusión, de perturbación, de acusación Chufla en el nombre de Jesús Suelta en el nombre de Cristo Suelta, demonio mentiroso Ahora, tu espíritu de violación Tú no tienes parte de su muerte Suelta Ahora Suelta ahora Suelta ahora En el nombre de Jesús Todopoderoso Todopoderoso